¿Qué es la violencia de violencia sexual? De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas en Bolivia, el 18% de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazadas. El 75% de las agresiones sexuales ocurren dentro del hogar o la escuela. Yo estoy feliz aquí. Tengo todo aquí. Yo he llegado aquí casi con nada, así paradita he llegado. Entonces aquí me han dado todo, ropa, alimentos, todo. Así como familias realmente así hablamos aquí, con las hermanas, con las educadoras, con la licenciada, con la trabajadora social, con la psicóloga, con todo, hasta con la educadora de aquí. Se siente muy feliz porque tienes a un hijo que te acompaña, que te hace ver la vida, que yo realmente cuando estaba sola ya no sabía qué hacer cuando yo estaba embarazada. Y ahora que tengo a mi hijo, soy muy feliz. Hogar Madre Sacramento Ubicado en la calle Abdón Saavedra, zona de Sopocachi de la Ciudad de La Paz, se encuentra el hogar Madre Sacramento, obra social de la Iglesia Católica, cuya responsabilidad administrativa y espiritual recae en el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad. El objetivo del hogar es apoyar, acoger y atender de manera temporal, antes, durante y después del parto a madres adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual, estupro, violencia física, psicológica, abandono familiar, trata, tráfico y explotación laboral. Cada año, un número aproximado de 27 madres adolescentes, entre 12 a 18 años de edad, son atendidos por el hogar de manera integral, cuidando la alimentación, salud y educación de las madres y de sus bebés. Las jovencitas, como vienen con tanto dolor, con tanto problema, la parte espiritual es lo más importante, porque las hermanas trabajan a diario con eso, por las noches o los días que no tienen clases, o se ve las momentos, tal vez es la etapa que más se trabaja en lo que es lo espiritual. Las jóvenes realmente necesitan de este tipo de instituciones, ¿no?, donde reciben calidad y calidez, atención personalizada, tanto psicológico como social. El hogar cuenta con habitaciones para la madre y su bebé, una sala de reuniones, cocina comedor, un espacio de recreación y cuidado para los bebés durante el día. Asimismo, cuenta con los servicios profesionales de atención psicológica, atención social, formación espiritual y apoyo escolar. Como una forma de preparar a las madres adolescentes y en el futuro puedan contar con un oficio que les permita subsistir, el hogar cuenta con un centro de capacitación técnica en peluquería, corte y confección, tejido a máquina y a mano, confección de polleras y depostería. Asimismo, se encuentra avalada bajo la resolución ministerial, lo que les permite contar al final de sus estudios con un certificado a nivel técnico. Tenemos un carisma muy específico dentro de la iglesia y es justamente liberar a la mujer que está en situación de prostitución y con una espiritualidad eucarística. Ayudarle a que ellas tomen otras metas en la vida, sepan y descubran en sus vidas que es un momento quizás importante, decisivo, donde ellas puedan empoderarse después y salir con un proyecto de vida. Si bien el trabajo del hogar tiene características especiales por el sector de la sociedad a quienes se apoya, los resultados saltan a la vista en tantas madres que hoy por hoy ven su futuro con ojos de esperanza. El desafío es seguir apoyando a este grupo de niñas y adolescentes, brindándoles mayor oportunidades de superación y al mismo tiempo lograr que la sociedad pueda ser consciente de esta realidad y apoyar tanto económicamente como profesionalmente a este trabajo. Bueno, más que todas las hermanas, al personal, yo les diría gracias por su apoyo, por acogerme aquí, por haber permitido que yo esté aquí, por haberme dado todas estas cosas que no tenía. A las hermanas por haberme acogido aquí, a ellas principalmente, porque gracias a ellas he podido tener a mi bebé también sanito. No me arrepiento, estoy cómoda, me siento muy feliz de haberme acogido y también estoy bien agradecida a las hermanas y a las personas que me ayudan. Yo digo gracias a Dios y gracias a todos los que estamos acá, han salido hacia adelante. Han venido muchas jóvenes ya profesionales que habían nacido en este hogar y lo que quisieron ellas era recorrer dónde habían nacido, dónde vivieron con sus mamás y cómo era su hogar. Entonces, creo que esos son los logros, los logros de mujeres que han sabido superar su historia, han logrado sus metas, sus sueños de ser profesionales algunas y muchas con una buena familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!